Si no estás a mi alcance, no existe la esperanza de verte en mis brazos si algún día me quieras No tengo que ofrecerte más que un techo humilde y mi amor sincero La vida da mil vueltas y algún día de estos con suerte y la pego Hoy vine a declararme soy ranchero pobre pero enamorado Esos ojos de diosa, si te arriesgas conmigo por esta te juro que no te equivocas Soy de los pocos hombres que saben de palabra, te juro vida mía que yo daré la talla Te compro tu vestido y nos casa el padre, solo falta que peles a este pobre hombre que duerme en la noche